Todos a bailar en el concurso feliz de Díaz y Solís. ¡Oye! Y vamos a bailar con San Francisco. Tu grupo amigo. Desde Tichocó, Yucatán. ¡Ey! ¡Rigo! Chabela, hay cuando caminas. La chica de la esquina me pongo celoso. Porque cuando mueve su cuerpo sabroso. De solo mirarla me pongo a temblar. Y su movimiento ahí me va a matar. Si llega el fin de semana. Me voy con mi negrán y bailamos con vián. Porque a mi Chabela va a bailarle zumba. Y el son del tambor no puede parar. Y su movimiento ahí me va a matar. Goza, primo. Oye, que rico. Chabela. Para ti con amor, Chabela. Isabel, rico. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Si llega el fin de semana me voy con mi negra y bailamos cumbia Porque a mi Chabela va a bailar le suba Y al son de tambores no puede parar Y su movimiento ahí me va a matar Ay mira como baila la negra y sabe me está volviendo loco Con ese movimiento cuando ella mueve el cuerpo Pero mira como baila la negra y sabe me está volviendo loco Con ese movimiento cuando ella mueve el cuerpo Rico con esa Y esto me recuerda Y dice ¡Epa! ¡Fena, fena! ¡A la de Campeche, compadre! ¡Que lo mire! ¡Guau! ¡Que lo mire como vos! ¡Lo mire, lo mire, lo mire! ¡Huy! Igual, la de amarillo Y la de rojo mira como goza ¡Otra vez! Pero mira como baila la negra y sabe me está volviendo loco Con ese movimiento cuando ella mueve el cuerpo La negra y sabe me está volviendo loco La negra y sabe me está volviendo loco La negra y sabe me está volviendo loco Con ese movimiento cuando ella mueve el cuerpo San Francisco Y ahí tu grupo amigo, este disco con Yucatán, ¡se acabó! ¡Muy bien!